El pecado original creó un estado de discordia y de enemistad entre Dios y los hombres. Y la consecuencia es que queda Dios en el cielo ofendido y el hombre en la tierra enemigo de Dios. Y Satanás, príncipe de este mundo. Y en la conciencia del hombre desgraciado queda el recuerdo de su felicidad primera, la amargura de su deslealtad para con Dios y el instinto de recobrar el derecho a sus destinos gloriosos, el ansia de reconciliarse con Dios. Es entonces cuando surge el fenómeno misterioso de la sangre. El hombre siente en lo más íntimo de su naturaleza que su vida es de Dios y que ha manchado esta vida por el pecado original y por sus propios pecados personales. Y la voz de su naturaleza, escondida en su conciencia, le exige que rinda al supremo Hacedor el homenaje de adoración que le es debido. Y después de la caída desastrosa, le reclama una condigna expiación. Entonces, el hombre adivina la fuerza y el valor de la sangre para reconciliarse con Dios. Pues en la sangre está la vida de la carne, ya que la sangre es la que nutre y restaura, purifica y renueva la vida del hombre. Por otra parte, si en la sangre está la vida, vida que manchó el pecado, extirpar o derramar la vida será borrar el pecado. De ahí que el hombre, llevado por su instinto natural, se decide a hacer sangre, ofreciendo todo tipo de sacrificios, en nombre de todos, homenaje y expiación a la divinidad. Y al principio, Dios mostró su agrado por estos sacrificios. Entonces, la sangre, por representar la vida, fue elegida como el instrumento más adecuado para reconocer el supremo de Dios sobre nosotros y sobre toda la creación, y para expiar el pecado. Pero como el hombre no podía derramar su propia sangre, tuvo que servirse de sustitutos. Y ahí tenemos los miles y millones de animales ofrecidos a sacrificio en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la vida de un animal, la sangre de un animal, ofrecida o sacrificada, no podría borrar el crimen que el hombre contrajo contra Dios. Es por eso que el hombre, a darse cuenta de que estos sacrificios no tenían valor, se vio en la necesidad de preguntarse, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, para reconciliar al mundo con Dios, se necesitaba una sangre inmaculada, pura, incontaminada. Sangre humana, porque era el hombre el que había ofendido a Dios, pero sangre de un valor tal que pudiera aceptarla a Dios como precio de la redención y de la paz. Entonces, ninguna sangre bastaba, sino la de nuestro propio Señor Jesucristo. Esta sola es incontaminada como cordero inmaculado, de valor infinito, porque es sangre divina, representativa de toda la sangre humana manchada por el pecado, porque Dios cargará a este, su Hijo Divino, todas las iniquidades de todos los hombres. Entonces, en la carta a los hebreos dice nuestro Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me diste un cuerpo a propósito. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces, en la carta a los hebreos, entonces dije, heme aquí presente. Y ofreciendo su sacrificio, la del Calvario, perfeccionó para siempre a todos los hombres. Y así quedan a un mismo plano, en una misma paz, el Dios y el hombre. Entonces, todo pacto tiene su texto, su ley, y para nosotros es el Nuevo Testamento. Y todo pacto lleva consigo compromisos y obligaciones. Y el día de nuestro bautismo, nosotros hicimos ese pacto, cuando dijimos, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Para que entendiéramos, que entrábamos a la iglesia marcados, con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, quedó cerrado el pacto, por cuyo cumplimiento hemos de ser salvados. Entonces, por eso San Pablo dice, No se pertenecen ustedes a ustedes mismos, han sido comprados a alto precio. Glorifiquen pues, y lleven a Dios en su cuerpo, nos dice San Pablo. Y glorificar a Dios en el cuerpo, significa mantener limpia y radiante la imagen soberana de Dios, impresa a nosotros, por la creación y la amable fisonomía de Cristo, grabada en nuestra alma por medio de los sacramentos. Entonces, si nos sentimos débiles, venimos a la misa. Venimos a la misa. Sacrificio del Nuevo Testamento. Y nos acercamos a la Sagrada Comunión, para beber de nuevo la sangre que nos dará la vida. Roguemos al Dios Omnipotente y Eterno, que en este día nos conceda la gracia de venerar con sentida piedad la sangre de Cristo, precio de nuestra salvación, y que por su virtud seamos preservados en la tierra de los males de esta vida, para que gozamos en el cielo del fruto sempiterno. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.